Señor presidente entrante del Consejo Mexicano del Transporte, Juan Pablo Vega Arriaga, señor presidente saliente del Consejo Mexicano del Transporte y presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, señores dirigentes e integrantes de las cámaras y asociaciones de transportistas que forman este Consejo, señoras y señores legisladores, colegas del Gobierno Federal, muy distinguidos miembros del Presidium, estimados panelistas, distinguidos invitados nacionales y extranjeros, amigas y amigos de los medios de comunicación. El señor presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, me ha pedido transmitirles un saludo cálido y afectuoso con motivo de este segundo foro internacional, México, Plataforma Logística de América hacia una política integral del transporte. Con su honrosa representación y conforme a sus instrucciones, felicito a los transportistas de México por su valiosa contribución al desarrollo de la economía, al comercio en particular y a la creación de empleos en nuestro país. Como secretario del ramo, me da mucho gusto reunirme nuevamente con ustedes. La última vez fue cuando Juan Carlos y los directivos de este Consejo tuvieron a bien presentar las conclusiones de su primer foro internacional a fines del año pasado. En aquella ocasión comentábamos la importancia de armonizar lo que ustedes llaman el trinomio competitivo, que es la visión integral y complementaria del transporte, la infraestructura y la logística, indispensables para lograr una participación más extensa y competitiva de México en el comercio global. La integración eficaz de las cadenas productivas y de los servicios representa la posibilidad de atraer inversiones, tecnologías y empresas que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía nacional y con ello al despliegue de oportunidades de empleo y bienestar para la población. En un mundo cada vez más competido, nuestro país afronta el reto de poner al día los instrumentos que le permitan aprovechar su potencial de desarrollo en el presente y también para el futuro. La infraestructura es base fundamental para detonar este desarrollo. Por ello, desde el inicio de su gobierno, el presidente Felipe Calderón se impuso la tarea de dar a la infraestructura el impulso más grande que jamás hubiera recibido en el lapso de un sexenio. Para fortuna de todos, aquel propósito inicial ha rendido buenos frutos. La estrategia ha consistido en garantizar que el territorio nacional quede bien enlazado, con puertos, aeropuertos, caminos, carreteras, libramientos y ferrocarriles eficaces. La complementación de los distintos medios de transporte ha formado parte del mismo objetivo. La estrategia en carreteras, específicamente, ha sido la de completar y fortalecer los ejes troncales que cruzan al país a lo largo y a lo ancho del territorio. Sumando esfuerzos y recursos entre el gobierno y el sector privado, en lo que va del sexenio se han realizado inversiones cercanas a los 304 mil millones de pesos, con lo que se ha conseguido construir y modernizar cerca de 21 mil kilómetros de vías terrestres, entre autopistas, carreteras y caminos rurales. Esto es más de lo que se hizo en los dos anteriores sexenios sumados. El efecto en la calidad de nuestra infraestructura carretera no se hizo esperar. El índice de competitividad del Foro Económico Mundial movió a México de la posición 66 a la posición 50, entre 2008 y 2012. Hoy, cuatro quintas partes de toda la red federal libre de cuotas se encuentra en estado bueno o aceptable. La convivencia del transporte carretero con las ciudades se atendió con la terminación de 13 grandes libramientos, entre ellos el arco norte de la Ciudad de México, que en conjunto suma 400, que en conjunto estos libramientos suman 450 kilómetros. Y seguimos además trabajando en 17 libramientos más. Además, se detonó la construcción de 91 túneles, esto es seis veces más de los túneles construidos entre 1980 y el año 2006. Entre estos sobresalen algunos por su gran longitud, como el túnel El Sinaloense, de la nueva carretera de Durango a Mazatlán, con casi tres kilómetros de extensión. Con lo hecho en estos años, la ingeniería nacional deja para las generaciones presentes y futuras otras obras de enorme complejidad, como el puente atirantado Baluarte Bicentenario, el más alto de su tipo en el mundo, y el puente San Marcos, que integra la segunda pila más alta también a escala mundial. En materia de puertos, la inversión pública y privada ha alcanzado más de 46 mil 600 millones de pesos, con los que se ha trabajado en la ampliación, modernización y mantenimiento de 40 terminales e instalaciones logísticas, privilegiando siempre la conexión multimodal. Asimismo, se construyeron 11 plantas industriales portuarias y cinco nuevos muelles para cruceros. La mejora en la calidad de los servicios, como ustedes bien lo saben, es condición indispensable para fortalecer la competitividad del país. Con el fin de acercar la calidad de los servicios portuarios a los estándares mundiales, cinco de los puertos más importantes del país iniciaron el proyecto Marca de Calidad. En el que se adoptaron las mejores prácticas internacionales para mejorar el tiempo en el tránsito de las mercancías contenerizadas en los puertos. Con ello se pretende desatar, desde un enfoque integral y participativo, los nudos que pudieran limitar la eficacia en los procesos productivos y de servicio. En el sector aeroportuario también se han obtenido importantes avances durante este periodo, con la inversión de más de 21 mil millones de pesos en recursos públicos y privados. Por mencionar las obras más importantes, se construyeron y modernizaron 15 terminales, una pista y dos plataformas aeroportuarias, además de la edificación de un nuevo aeropuerto internacional en Puerto Peñasco, Sonora. Los ferrocarriles a su vez recibieron inversiones por 47 mil 736 millones de pesos. Como en el caso de las carreteras, también se dio atención especial a la mejora de la convivencia urbano-ferroviaria, con la construcción de 25 pasos a desnivel para trenes. En lo que va de la administración, se han construido tres libramientos ferroviarios, Tehuantepec, Tapachula y el de la Laguna de Cuyutlán. Uno de los proyectos más ambiciosos para la infraestructura portuaria y energética del país, se construyó un viaducto ferroviario en la Laguna de Cuyutlán con 12 kilómetros de longitud. Además, hace unos días estuvimos acompañando al presidente de la República en la supervisión del libramiento ferroviario de Celaya, el cual consta de la construcción de 80 kilómetros de nuevas vías y será concluido en el año 2014, permitiendo el tránsito ágil de los trenes y el intercambio eficiente de las mercancías. Además, en la frontera de Matamoros con Bronzeville, se construye el primer fuente transfronterizo ferroviario de los últimos 100 años. Queda mucho por hacer, sin duda, pero nunca, insisto, se había hecho tanto como durante el actual periodo de gobierno para modernizar y ampliar nuestra infraestructura. Los resultados tienden a la consolidación de una sólida plataforma logística para apoyar el desarrollo nacional en los próximos años. En suma, México ha dado un paso gigantesco en la infraestructura que requiere para un crecimiento dinámico y sostenido. El diálogo y la coordinación entre los transportistas y el gobierno son factores clave para aprovechar mejor la nueva fortaleza de la infraestructura nacional y llevarla a una mayor integración. Trabajando con responsabilidad y visión de futuro, como lo hacen los transportistas del aire, mar y tierra, congregados en este consejo, los sectores productivos del país tendrán mejores oportunidades para un desarrollo y un crecimiento más competitivo. Los felicito por este segundo foro internacional, del que seguramente surgirán iniciativas relevantes para proseguir el esfuerzo hacia un país mejor integrado y con capacidades renovadas para la competencia internacional. La plataforma logística continental que México está llamado a hacer tiene en sus transportistas un activo esencial para materializarse. Les deseo mucho éxito en los foros que hoy inician y les reitero la disposición del presidente de la república, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, y la mía propia desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para seguir trabajando hasta el último día de este periodo del gobierno al lado de ustedes. Con el ejemplo de organizaciones plurales y comprometidas como esta, México tiene hoy mejores condiciones para ser un país en el que sus habitantes puedan vivir mejor. Muchas gracias.